Cuatro fueron los aspirantes registrados para contender por la candidatura a la alcaldía del municipio de Aguascalientes. Están por definir los dictámenes en 48 a 72 horas y ahí es donde se definirá por la Comisión de Procesos Internos el candidato a elegir. No tienen definido a uno especial, sino será la Comisión de Asuntos Internos la encargada de validar la elección. Este es el Montejano, Cristian Muñoz, Tago Sam y Inés Aventura. Decidieron hacer su registro el jueves en el Comité Estatal del PRI en espera de recibir una buena respuesta. Decidirá el PRI por la persona que dé confianza a la ciudadanía. Por lo pronto los partidos a vencer son dos, Morena y El Pan. Con imágenes de Yamil López Pan Informativo, Jesús Peralta Medina.